La bala Tutu ven manito, tutu, tutu ven Tutu ven, ven, tutu ven manito Hola bala ¿Estás muteado? No ¿No bañas? ¿No baño? No Camión y ayuda Un poco ahí Amigo, matenlo a ese Le están dando insultos, no matan No, no, planta el culo a este Estaban tirando Guarda el rush medio Guacho Los dos singles que metí Dos balas gasté ¿No? Que te lo tomara estar en serio El partido de ascenso Es medio, medio, medio Es medio ¿Qué? Dale boludo Sale y te pone una, amigo Sale y te pone una, chabón ¿Qué pega el sarame ese? 85 en 3, güey ¿Eh? ¿Eh? Ahora por eso voy a pasar el solo Tengo un nuevo conector Olía Ah, está con el scope Con el scope ¿Qué haces? No, y este derra todo Era sabido Era sabido Era sabido Pero estudiando ahí Quiero la matar de corta ¿Qué? El día Hay dos B Liga, liga ¿Cómo liga? Último ataque Baño me guau 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 un mijo No! Está flasheado No son horribles boludo Está flasheado? No son horribles boludo Está flasheado el... el no pega un tiro ese pero estoy dando a shutearle al que está arriba el cielo y más vale que te va a salir uno de corta boludo 91 en 1, boludo de la escopeta, que pesado, amigo. El pelotudo boludeando tirando tiro, le sale de corte y lo mata. Este boludo que le tira la flashe, el otro dispara pensando... ¿Mátalo? Si te has flasheado cuando empiezas a subir el tiro, si. Son premades los tres, ¿no? Me parece que sí. El equipo eco puede tener. Ah, re pesado, amigo, el de la escopeta. No diga con escopeta... Nah, ¿cómo no le entró el Gelsic? Lo único que se le veía era la cabeza. ¡Vamos! 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 ¿Tenemos un baño? ¡Bah! ¿Qué te me tocó? Vale, está el muro. Son arreglos estos muchachos. Se la pegué ese, eh. ¿Tenés un encite? Ah, los dos encites están. Está acá, está acá. Y ahora, ¿qué timing va a tener? Voy a meter el muro y sale, boludo. Le caí un tiro, chabón. Aún no lo senté ojeste, boludo. Ay, Dios. Qué mala leche, bacho. No tenía ganas de jugar yo, sinceramente. He pesado el dedo, el decoso, boludo. El que va abajo. El que va... Liga. Con escopeta. Y eso es el cantillo entre ellos, boludo. Bueno, Liga. Con escopeta. Se fue. Con escopeta. Tenés uno baño. Ahí sí. Estaba ahí, el otro. Del otro lado estaba, no estaba ahí. Qué asco, boludo. Qué asco. Dos baños, eh. Ya sé, ya tengo más muerto. ¿Dónde vas? Más raro. No. No. Este te hablo. Uno estaba a la izquierda, amigo. En la izquierda tenés uno. Dale. y después llegaste ahí 5 Indale Los 5 bacho Indale Indale Ehh, anda, anda pon tu pantalona Claro, anda pon tu pantalona Y ahí Que dice, ¿pantas man? No se te escucha nada, amigo. Que te pongas el pantalón verde, andá, andá. Buscó un pantalón y podés entrar. Qué deterioro. Qué sorpresión. Todo ahí, ¿no? Ahora se vuelven para atrás. Me pegan en el cartel. Vos podés creer. Tantas maldicias, eh. Vale, estoy tirando el cuerpo en la calle. Me sale ahí, me sale ahí. Banco, banco, banco. Dos bancos. Me pega, me pega. Siempre me mata el PTS. Se desvirtuaron. Después de esa ronda se desvirtuaron, amigo. ¿Quién? Los otros. Necesitaba el Neko, bro. No, sí, pero 5v1 y se la gano yo, boludo. Ya está, están desvirtuados. ¿Ves? Están desvirtuados, boludo. Se volvió, se volvió el SAI. No. Tengo la liga, ¿no? No. No, no. No, no. Tengo la liga, ¿no? No, no. 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 Opa ¿Dalos dos minutos, negro? Sí, dos minutos Listo, aguantame Listo, aguantame Listo, aguantame Listo, aguantame ¿Qué pasó? Lo malo que vos A ver si te va a trabar todo No, no se me traba ¿Me dropeas? ¿Me dropeas? ¿Me dropeas? Se arrastra una panada, no le arrastra nada boludo, un rato Uy, qué pesado este tipo volvió con la copeta ¿Me dropeas? ¿Me dropeas? ¿Me dropeas? ¿Me dropeas? ¿Me dropeas? Tengo uno acá, tengo uno acá, atrás El último está en baño ¿Me dropeas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Qué pesado! son los Judas! Los pibes están bien. No tienen gita amigo. Pero están re pesados... ¡Nada! Están bien. El que va llega, el que va conector, lo llega... Ese va con escopeta siempre. Siempre con escopeta. O se queda en baño con escopeta. Ojalá el Rochner No, en Liga no hay nadie Está en Valle Gente de baño seguro Guarda a la izquierda molesto Desaflacaron Entró baño uno Ah, mirá vos atrás del humo Baño, baño, baño Me sale disparando, amigo Dale vieja, dale Dale vieja, dale No, 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 no Oh, tiene leque ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pongan que sí Aguanten que falten 5 segundos y pongan que sí Pero pusieron que no No, no pusieron nadie Pongan que sí No 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 Gracias. Más ejemplo. Qué bello. Está ahí, pero dale, violeta, hermano. Ch4, amigo, vení. Se te metió a baño, seguro. Bien, alguien. 81 entré, amigo. Lo dejé retocado, y este no lo mató, violeta. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. No, pero ya pasaron. Ya pasaron el sai. ¿Cómo están defendiendo? No. No sé, lea, qué mierda hace, boludo. Yo estaba a fondo, amigo. Amigo, no entiendo, boludo. Baño, dice, y ya están en sai, boludo. No sé de dónde defienden, qué hacen, boludo. No, no sé. No sé. Yo, déjenme de nada, miren. No puedo ir, ven. Me voy a quedar más cómodo, va. ¿Dónde está? Déjennos a GG y a mí, boludo, y nada. Los demás vayan, ve. Nosotros nos encargamos, tranca. Bueno, pero ahora somos ahí, todos medio, ¿no? Todos medio, naranja, todos medio, naranja. Pase acá, ¿eh? Pase acá. No. Va a cerrar. Cerré. Ah, sale disparando el cuaco ese, amigo. ¿Qué onda, chabón? Ese tipo juega con escopeta todo el día, boludo. Tenés uno, te puede venir uno por liga, ¿eh? Ah, ese. Se fueron para otro lado. Ah. Ah. Tú sabías que iban a correr por ahí. Se mueren los dos, los putos. No, no se murieron. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Naranja, andá para B, ¿verdad? Oh, ¿por qué se quedan acá, amigo? Igual llegan. Se quedan dos segundos. Mirá, mirá que no sé parte de las piernas, ¿sabes? Larga, hay baños. Es acá, ¿eh? Voy. Es acá. Posítico menos, traes, dale. Vale. Bye. No corras, dale, boludo. No corras, que hay uno baño, amigo. Tiro la bomba ahí. Corre, ¿qué hago? Dale, me le ataste el tope. De vuelta. No, no, no. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Flashback Smoke Flashback Throwing a grenade It's entering Buena, buena, buena guacho 3-4 B amigo Dale que es tu penta guacho, dale Matate el ultimo bat Ey, tapa el juego su lorcito, no? Olvídate amigo, dale Déjenselo que es el ultimo ¿Para quien? Ah no, pego un tiro Tengo 20 vidos, mate el otro lado Andá a buscarlo, dale cagón, andá a buscarlo Andá a buscarlo Andá a buscarlo, que se van a quitar boludo, dale Que culiado Me tiene que ir a mover boludo El niño quería mover, no lo quería matar Yo lo mato Andá ve, andá ve, Violeta No hay nadie eso acá Ah, me sale el desconector Baño uno Estaban pasando Por donde? Como hacer mas ruido que la mierda, li No, no creo que haces tu bague ahí Nooo Que? Jajaja Que es eso? Ah, está ahí, está nada No lo escuchabas con robole ¿Eh? No, la verdad no sé No, no estaba ni viendo, no sé ni qué pasa ¿Viste cuando hace ruidita el robole? Sí ¿El Tarrac, Tarrac, Tarrac? Sí, se estaba haciendo ahí el costadito No, ¿por qué tanta vuelta? Ah, la leche que quiere Eh Dale, dale, bacho Metete, bolu la verdad casi la erra si boludo todo re finito estaba tirándole a uno y me salio el otro boludo a no quedarse que ya estamos para la próxima somos 4 me están avisando en el discord que jugamos con pachum con el pachum arrepió la bol me vuelvo a traer me vuelvo a traer me cago 2 fondo están todos fondo y baño te pasa en fondo negro 2 ahí están en fondo te pegaste 2 fondo 2 fondo eh linda linda te voy a hacer el violeta bueno pero eso lo reparte julio de mierda ah tranquilo me metí ahí eh quédense en la base le voy a demostrar como se va a bailar sube 95 un retarado culiao esto cuerdas veces Diga, agente. C4. ¡Adri! La rey la última. Eh, Adri, dame dos segundos, invito a los pibes y dame dos segundos. Ah, no. Ahí vengo, boch. Dale. Para que salgo, te invito, y me invito a Pachu.